Y vuelven las barranas con los mismos quince. Con vino y no delince, los mismos quince vuelven esta Navidad. Regresan con más afín que hay muchos bochiches por donde quiera que van. Por ello sigue la moza, la bonanga y el aparito. Alegrando corazones desde que pa'l infinito. La garza viene con ellos, escortando al año viejo. Se ve triste al despedirse, pues se va lejos, muy lejos. Y aquí están los mismos quince, adiós, adiós, año viejo. Y el que se va pa' la playa, que se baña a divertirse. Hasta el día de Candelaria, fruta Pascua a bendecirse. Y el que se va, que se baña, que deja no atenderirse. Continuará la parranda, por siempre los mismos quince. izado, donde los delitos. De los mismos quince, de los mismos quince. De los mismos quince, de los mismos quince. Ayer ponen las cuatro de la bandas, señora. Trae la bebida espirituosa Venga todo para afuera Que se armó la San Pableras Los mismos, los mismos dicen Hay trayendo pan de jamón, pollo pelón, pavoyayacas Juviendo el pompipompo, aparecen las muchachas Hay trayendo pan de jamón, pollo pelón, pavoyayacas Y jugando el pompipompo, aparecen las muchachas Quien sabrosa está el mochinche, en tu dista Venezuela Pues somos los mismos quince, hetero de fina escuela Quien sabrosa está el mochinche, en tu dista Venezuela Pues somos los mismos quince, hetero de fina escuela Si te gusta el turun-tun-tun, desde alegre pa randón Te tocate ahora a mover, mi negra el pompipompo Hay nueve el pompón, mi negra el pompipompo Ponme a cosa a cosa buena, moviendo el pompipompo Hay nueve el pompón, mi negra el pompipompo Una cosa a cosa buena, moviendo el pompipompo Huevan el pompipompo, cantidad negra o morena Que traigo la leña buena, pa' quemar en su fogón Hay nueve el pompón, mi negra el pompipompo Una cosa a cosa buena, moviendo el pompipompo Hay nueve el pompipompo, ponle arriba esas caderas Que traigo la leña buena, traigo encendido el tizón Hay nueve el pompipompo, el pompipompo Una cosa a cosa buena, moviendo el pompipompo Miraba mucho a la mona y mono se engoriló Hay va mono, va mono, cada quien para su casa Hay va mono, va mono, lo mismo quien se paró Hay va mono, va mono, y el mono dijo a la mona Hay va mono, va mono, oye mono, va mono Hay todo el mundo pa' casa Hay va mono, va mono, que el año nuevo llegó Hay va mono, va mono, y la mona dijo al mono Hay va mono, va mono, venga tú me quedo yo